¡Suscríbete al canal! Ética y conciencia será tu obligación Adoptinamiento no es por confusión Mi libertad Justicia Resistencia La unidad Mi libertad Justicia Resistencia La unidad Monopodio De violencia Reprimiendo Tus ideas Ignorantes Sometidos La desidia De estar vivo Los tres sobrehombres planean dominar Aguas divididas Lo facilitarán Hoy nuestros derechos Llegaron a su fe Y nuestra cultura Y nuestra cultura Será sobrevivir Libertad Justicia Resistencia La unidad Libertad Justicia Resistencia La unidad Monopodio De violencia Reprimiendo Tus ideas Ignorantes Submetidos La desidia De estar vivo Los 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 De estar vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!